Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al sobre deluxe garantizado Que hoy me sorprendió que saliera porque no esperaba que saliera nada, absolutamente nada, esperaba que mañana saliera garantizado de los ultimates Pero sacaron este que te garantiza uno de la, déjame checar, pero ahora uno de la Ligue 1, uno de, o sea me refiero a uno de alguno de esos Vamos a regresarnos, es uno de Ligue 1, Premiers, Seria y La Liga, puede salir cualquiera de esos equipos, o sea prácticamente los esterales Bundest creo que también, y pues pide valoración 86, química 60, el problema aparece la química, la valoración no tanto porque muchos ya tenemos cartas intransferibles de media alta El problema no me aparece la valoración, esta es la solución, vale 126 mil en Xbox y 133 mil en Play La ventaja de esta solución que encontré, es que aquí puedes sacarte este, el Arabia y poner cualquier media 90 que ustedes tengan en el club Y aquí cualquier link débil de porteros o un portero central o cualquier cosa así, que por lo menos un jugador nos de 7 de química Perdón, 6 de química, este nos deja que podamos cambiar un media 92 y un media 85 Entonces aquí nos arregaremos también bastantes monedas gente, bastantes Y pues sería todo gente, aquí te puedo colocar también cualquier media 85 gente Y pues sería la solución, poco más se puede cambiar nada más estas 3 piezas Pero con estas 3 nos ahorramos bastante porque Mandanda vale 45 mil en Xbox y 47 mil en Play Y el Arabia 38 mil en ambas consolas, o sea entre estos dos te ahorras prácticamente unas 90 mil, 80 mil monedas y te queda por 30 mil lo demás Y pues bueno gente, vamos a cerrarnos el sobre y abrirlo Bueno chicos aquí estamos con el sobre, me salió gratis porque tenemos tantas medias guardadas de las mejoras de más 82 o hasta 88 Que ahí se pueden craftear medias brutalmente bien para los SBCs gente, son mejores que me gustan mucho y son muy baratas Y vamos a darle al sobre gente, así que con este sobre nos despedimos, dejen su like Suscríbanse gente y vayan en la tutela a seguirme que está en la descripción Y también a mi, voy a invitar a mi Twitch que también está en la descripción Ay italiano, es un poco F, no a Servi Ay a Servi en los Fs, el F, F supremísimo Por lo menos este creo que está en los Ultimates, no a Servi Creo, no estoy seguro Ah, pero es una basura gente Bueno gente, de los peores que podía salir, por lo menos es un media alta, nos pudo haber salido peor Un media 93 y no entregué en ningún media 93, así que bueno, bueno, no estuvo mal Pero igual vean, esta carta es inutilizable total, la vamos a usar para el garantizado de los Ultimates Y pues bueno gente, gracias por ver este video, como bien, si no, dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos Gente, no olvides suscribirme en mi Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch gente, que está también aquí en mi descripción como BizGuard Y hasta el próximo video